Bienvenidos chicos y chicas suscritas y no suscritos al canal de RichySB Hoy os traigo un nuevo vídeo y os traigo un nuevo blog en el que vamos a hablar de esos cuartos de final de la Champions League, de la UEFA Champions League Esta vez no vamos a hablar del Sporting, nos vamos a separar un poco del mundo Sporting Lo vamos a dejar de lado y vamos a mirar de frente a esos cuartos de finales que tenemos pendientes, que hoy se sortearon y pues vamos a hablar de ello Voy a un poco hacer lo que viene siendo mi predicción, lo que yo creo que va a pasar quien yo creo que vaya a pasar a semifinales, como veo yo esos encuentros y poquito más Así que si ves que te va a gustar, quédate en el vídeo, déjate un like Suscríbete con campanita activada porque estamos cada día más cerca de los 1000 suscriptores que ya es una cifra considerablemente buena Y coméntame a ti quien te parece que va a pasar, eso es lo primero Si crees que va a pasar el Madrid contra el Liverpool, si crees que va a pasar el Oporto contra el Chelsea Todo ello mucho más dejado en los comentarios, debatimos ya sabéis todos en los comentarios Así que vamos con el vídeo Empezamos con el primer duelo de estos cuartos de final de la Champions League El primer partido de todos es el Oporto-Chelsea Dos rivales que querían, yo creo que todos los equipos, candidatos a ganar el título de Champions Que para mí el principal candidato es el Bayern Después está el PSG, el Manchester City Y después el 13 campeón de UEFA Champions League, el Real Madrid obviamente Pero bueno, entre el 13-14 de abril se jugará este partido, Porto-Chelsea Buen partido, creo que bueno, el Chelsea viene de eliminar a un Atlético de Madrid Que sinceramente no demostró ser un equipo grande Porque el Atlético de Madrid contra el Chelsea no demostró ser un equipo ambicioso Y ser un equipo para estos títulos No es un equipo para estar ni en cuartos de final de la Champions League No es un equipo ganador, el Atlético de Madrid no es un equipo ganador Y el Chelsea lo arrolló Y además sin hacer un partidazo de locos O sea que lo eliminó el Chelsea sin más Y después tenemos al Oporto Que acaba de eliminar a la Juventus de Cristiano Poco se habla del Oporto Va de tapado Y va tan de tapado Que igual es el próximo Ajax Vete tú a saber El Ajax cayó en semifinales de hace dos años Si pasa aquí contra el Chelsea Que puede ser Que ya te digo yo que puede ser Se planta en semifinales Y es con el ganador de este siguiente duelo Del Real Madrid-Liverpool También entre el 13-14 de abril Se jugará el partido de ida Vaya Entre el 13-14 de abril se jugará el partido de ida Real Madrid-Liverpool Quien gane de esos dos Se presentará al Oporto-Chelsea Bajo mi punto de opinión Bajo mi punto de vista Creo Que Va a pasar El Oporto Y quiero que pase el Oporto Sinceramente Podría sacar aquí una libreta de datos Y todo lo que tú quieras Pero No me apetece El Oporto acaba de eliminar A la Juventus de Cristiano Con un jugador menos En la prórroga De la vuelta De esos octavos de final Y el Chelsea ha eliminado Al Atlético de Madrid Que sin más Y además el Chelsea Pues bueno Sí que Nuevo entrenador Tuchel y tal Pero Creo que Lo eliminará Lo eliminará el Oporto Y ojalá que pase De verdad quiero que pase el Oporto Contra el Chelsea Después tenemos Al 13 campeón De este título Que era el Champions League El Real Madrid Contra el Liverpool La ida en el día Estefano La vuelta en En el estadio De los rojillos En Anfield Real Madrid Liverpool Buen partido Los dos Llegan en una situación Hombre De aquí al 13 de abril Que todavía queda casi Un poco menos de un mes Vete tú a saber Igual el Madrid Coge y se planta De momento primero De liga Vete tú a saber Puede pasar de todo Pero el Liverpool Va sexto En Premier League Está lesionado Firmino Hasta Vete tú a saber cuándo Salah está en un momento Que Ni se sabe Si se va a quedar Si se va a ir Mané Si que de esos tres Puede ser quizás El que mejor está También te digo Que Salah lleva 17 goles Pero Su futuro también Está en el aire Tampoco está Rindiendo Como rendía Hace dos o tres años Entonces Ahí esa Esa delantera Que temía toda Europa Pues ahora tampoco La teme Por ejemplo Yo si soy del Madrid Ahora mismo Pues no temería Liverpool para nada Es más Yo Para el Madrid Quería O el Oporto O el Chelsea Y después el Liverpool Va sexto En la Premier League No tiene el equipazo Que tenía Y sí que bueno Está encontrando a Diego Jota Exjugador del Benfica Algo más Participativo Algo más asociativo Y un jugador Que bueno Que viene también De tapado Como el Oporto En esta competición Bueno pues este jugador Viene de tapado Este jugador viene del Benfica De marcarse una buena temporada Se va al Liverpool Creo que fueron No sé si fueron 40 millones O gratis Ni me acuerdo Pero Viene procedente Del Benfica De la Liga North De la Liga portuguesa Y de momento En la Premier No lo está haciendo Ni tan mal Para el equipo Que lleva el Liverpool A día de hoy Para mí Diego Jota Está riniendo Muy 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 bien Dentro de lo que cabe En el Liverpool A día de hoy Recordamos también Que Van Dijk Sigue lesionado De ese Ligamento cruzado De la rodilla Virgil Van Dijk Que era bueno Pues La máxima autoridad En ese central ¿No? Era la máxima autoridad De esa pareja De centrales Del Liverpool Y una De las más temidas También por toda Europa También están Si John Gómez Sin Matip Y ahora mismo Están jugando Pues de centrales Williams Que Es un jugador Creo que viene Procedente del Leeds Puede ser ¿No? Riggs Williams Me suena Igual me estoy aquí Fumando un porrazo De la Virgen Pero No tengo ni puta idea Y después también está Orzan Cava Que viene Procedente del Sarket 04 Lo que decía No está en su mejor Momento el Liverpool Ni mucho Después también En la otra En la otra tanda De estos cuartos de final Nos encontramos Al Manchester City Borussia Dortmund Se jugará entre el 13 Y el 14 De abril Un partido Que Una Bueno Un partido Los dos partidos De vuelta Una eliminatoria Que vamos a ver Muchos goles ¿Por qué? Borussia Dortmund Tiene a Haaland Por lo tanto El City Tiene que meter Muchos más goles Que el Borussia Dortmund Si quiere clasificar Goles va a ver El Borussia Dortmund Tiene a Haaland Que está en un momento De forma impresionante Que es Para mí el delantero Más temido de toda Europa Ni en Pappé Ni Benzema Ni Luis Suárez Ni hostias Para mí Haaland Es el delantero Más temido Por toda Europa Por lo menos Si jugaría contra el Sporting Yo mandaría a Curir A Babin A Borja López A Bodgan A Javi Fuego Todos esos cuatro A ese tío Porque de verdad Que es sublime Mete Hasta lo que no quiere Mete hasta sin querer Entonces Por lo tanto Si el Manchester City Se quiere clasificar Y quiere tener opciones Para ganar esta Champions League Y de primeras Para clasificarse A las semifinales Que tendrán como rival Bayern o PSG Que ahora hablaremos de ello Tiene que meter muchos goles Para igualar al Borussia de Haaland Aparte de Haaland En el Borussia Está por ejemplo Rafael Guerreiro Impresionante Thorgan Hazard El hermano de Hazard El que no se lesiona Tiene un bloque Normalito Pero un delantero Que lo mete todo Y además es el City Así que creo que se recuperó El Kun Agüero Tiene a Gondoghan Gondoghan El centrocampista Del City Titular Hasta hace poco Lo mete todo ese tío También O sea Creo que lleva No sé si Trece goles O así en todo el año Y es centrocampista Sabes que no es una posición Para meter pila goles Ahí va el pavo Muy bien Entonces yo en esta eliminatoria Veo como Ah por cierto En la anterior Real Madrid Liverpool Quiero y creo Que va a pasar El Real Madrid Y en esta Creo que Manchester City Borussia Dortmund Prefiero que pase El Borussia Dortmund Siempre he sido muy fanático Del Borussia Dortmund Dentro de esa liga alemana Y no muy del City Tampoco soy muy Pro guardiolista Entonces Quiero que pase el Dortmund Creo que va a pasar El Manchester City Ahora ya no estoy tan parejo Como antes Que creo y quiero Que pase el Oporto Y el Real Madrid Ahora creo Que va a pasar el City Y quiero que pase el Borussia Dortmund Y en el último partido También entre el 13 y 14 de abril Que se jugará La ida de estos cuartos de final Bayern PSG Los dos equipos Más temidos De toda Europa A día de hoy ¿Por qué? Pues bueno El PSG viene de eliminar Al Barcelona Y está segundo En la liga francesa Que La liga francesa Es una mierda Bueno pues más segundo Cuidado El Bayern No es El del año pasado Pero Tiene una ambición Y unas ganas De ganar Que no son propias De un equipo Obviamente Es que yo Las ganas que veo De ganar A este Bayern de Munich A día de hoy Son las mismas Que veía Es la misma ambición Que veía Hace años En el Real Madrid No te voy muy lejos Dos o tres años Cuando estaba todavía Cristianito Ronaldo Por ahí rodando el balón En el Bernabéu La misma ambición Que tiene el Bayern A día de hoy La tuvo el Real Madrid Ha pasado el relevo Creo que El ganador de esta edición Va a ser el Bayern de Munich Sé que es muy difícil Ganar Dos Champions seguidas Pero bueno El Madrid ganó tres Creo que acaba de pasar el relevo Creo que va al Bayern Quiero que pase el Bayern Creo que va a pasar el Bayern Y se enfrentaría Pues o al City O al Borussia Dortmund Una de dos Pero quiero y creo Que pase El Bayern de Munich Aunque el PSG Pues bueno Creo que recupera a Neymar Recupera a Di María Está en papel Espero que no se lesione Si se lesiona en papel Pues casi que adiós Pero está en papel Está el Weyese Que está haciendo Una buena temporada Paredes En fin El PSG tiene un buen bloque Acaba de eliminar A un Barcelona Que No hizo nada en la ida Te jugó bien en la vuelta Pero lo eliminaste Le dejaste sin opciones También tienes Aunque el Hornavas Que lo para todo Y en el Bayern Pues hombre Es que en el Bayern Tienes a Kimmich Que para mí es el mejor Centrocampista a día de hoy Del mundo Junto a Kroos Y a De Bruyne Tienes A Robert Lewandowski Que es para mí A día de hoy El mejor anotador A día de hoy A día 19 de marzo De 2021 Para mí Robert Lewandowski Es el mejor anotador De todo De todo el mundo Tienes a Kimmich Tienes a Lewandowski Tienes a Neuer Que el tío sigue cumpliendo años Parece que no Pero el tío lo sigue parando todo Tienes una defensa La verdad que Bastante correcta Así que bueno Alaba se te va a ir O al Madrid o al Barça Tenéis un vídeo Anteriormente hablando Del caso Alaba Pero bueno Sigue siendo jugador tuyo Y le puedes utilizar Hasta junio Hasta el 1 de junio Que termina el contrato Así que Creo que va a pasar El Bayern Creo que pasará El Manchester City Creo que pasará El Oporto Y creo que pasará El Real Madrid Club de fútbol Esos cuatro Se medirán en semis Para De esos cuatro Dos Pasará a la final Y Probablemente conseguir Así que sin más Chicos y chicas Os dejo por aquí Espero que os haya gustado el vídeo Si es así Pues dejadme un buen like Comentarme Quien creéis Y queréis Que va a pasar En estos cuartos de final Suscribiros Con campanita activada Os lo pido por favor Que es gratis Y así pues Me ve más personas Yo soy feliz Tú eres feliz Todos somos felices Y hacemos de este día Pues un día Felicísimo Así que Sin más Chicos y chicas Nos vemos en el siguiente vídeo El siguiente vídeo será Pues partido del Sabadell Sporting Espero ganar Recemos para que gane el Sporting Al Sabadell Igual ponernos a un punto De ascenso directo Así que nada A los madridistas Pues que Espero que paséis Contra el Liverpool Y bueno Si sois del Bayern Pues mira Hablarme un poco alemán Por comentarios Así lo voy cogiendo Así que nada chicos Chao